Hola a todos, hoy estamos ahora que vamos a subir un entrenamiento por la media de un parámetro de Murcia, y esta vez estamos por aquí, por el paseo de toda la vieja por el sitio, por el sitio, el sol está rotulado, el sitio a volumen, pero bueno, ahora voy a subir arriba y vamos a ver cómo se dice. En cuanto a los entrenamientos, pues bueno, seguimos haciendo tiradas largas, ya una horita, ahora voy para arriba. Es la hora de este paseo, pero otra vez, la venta de este punto, salí a hacer deporte, ya va a 7 y media de la mañana, ¿no? Esto está la venta. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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